Ayuda, ayuda, por favor, ayuda, ayúdenme, oigan, ayúdenme, por favor, ¿qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Jesús, Jesús. ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¿Puedo ver la luz? Estoy sanado. ¡Pilagro! ¡Pilagro! Palabra del Señor. Tu fe te ha salvado. Reverendo de Antón y Carol y Ostench. San Cugat del Vallés, Barcelona, España. Hoy, el ciego Bartimeo nos provee toda una lección de fe, manifestada con franca sencillez ante Cristo. ¿Cuántas veces nos iría bien repetir la misma exclamación de Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Es tan provechoso para nuestra alma sentirnos indigentes. El hecho es que lo somos y que, desgraciadamente, pocas veces lo reconocemos de verdad. Y, claro está, hacemos el ridículo. Así nos lo advierte San Pablo, que tienes que no lo hayas recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A Bartimeo no le da vergüenza sentirse así. En no pocas ocasiones, la sociedad, la cultura de lo que es políticamente correcto, querrán hacernos callar, con Bartimeo no lo consiguieron. Él no se arrugó. A pesar de que, le increpaban para que se callara, él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Qué maravilla! Da ganas de decir, gracias, Bartimeo, por este ejemplo. Y vale la pena hacerlo como él, porque Jesús escucha. Y escucha siempre, por más jaleo que algunos organicen a nuestro alrededor. La confianza sencilla, sin miramientos, de Bartimeo desarma a Jesús y le roba el corazón, mandó que se lo trajera a mí, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Delante de tanta fe, Jesús no se anda con rodeos. Y Bartimeo tampoco, Señor, que vea. Dicho y hecho, ve. Tu fe te ha salvado. Resulta que, la fe, si es fuerte, defiende toda la casa, San Ambrosio, es decir, lo puede todo. Él lo es todo, Él nos lo da todo. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer ante Él, sino darle una respuesta de fe? Y esta respuesta de fe equivale a dejarse encontrar por este Dios que, movido por su afecto de Padre, nos busca desde siempre. Dios no se nos impone, pero pasa frecuentemente muy cerca de nosotros, aprendamos la lección de Bartimeo y, no lo dejemos pasar de largo.